Vale, ¿sí? Bueno, esto que tenemos aquí ¿Tiene sonido? Es un corte argentino Que le decimos vacío Vacío Aquí me está filmando un microvaco Que acaba de aprender Cómo se hace Eso quemadito Es el chimichurri, no se preocupen Pero está haciendo poco a poco Y bueno Están invitados A venir